Estamos arrancando nuevamente para fuera de la provincia. Vamos a empezar con servicios hacia Bariloche de forma diaria, que era lo que estábamos haciendo anteriormente. Y bueno, nada, contentos y agradecidos del acompañamiento de la gente en todo este tiempo que empezamos a trabajar y la confianza que no se perdió. Mucha gente que tiene mucha historia con nosotros hace más de 30 años. Y bueno, agradecidos de poder contar con ellos para seguir viajando y que nos sigan eligiendo. Hacia Bariloche a partir del lunes 25, vamos a estar saliendo a las 7 de la mañana. Se llegan al horario normal, aproximadamente a las 12 del mediodía. Parando por todos los pueblos dentro de la provincia, Espuyén, El Hoyo, Lagopuelo, y saliendo de la provincia Bolsón y Bariloche, bueno, con Villegas, todas esas zonas de ahí. Así que vamos a empezar a proveer de vuelta a los pasajeros de ese servicio que hace tiempo habíamos cortado. ¿Diario el servicio o con el esquema cortado que venían trayendo hacia Trenleu? No, el servicio va a ser de lunes a miércoles y de viernes a domingos, digamos. El único día que no estamos yendo, que ese día ya lo teníamos previsto desde antes, es el día jueves. El día jueves solamente llegamos hacia Lagopuelo. ¿Este servicio de esquema Bariloche es el que en principio sale de la costa? Sí, 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 es un servicio que viene desde Trenleu, sale el día anterior a las 22 horas, llega acá, hacen una parada en unos 15 o 20 minutos y después siguen para la zona de Bariloche. ¿Cómo ha sido el movimiento hasta ahora? Satisfactorio. Tenemos, bueno, como decía recién, la gente nos acompaña y él nos sigue eligiendo, así que estamos trabajando, veníamos trabajando tres veces por semana y, bueno, ahora vamos a arrancar hacia Bariloche de forma diaria y hacia Trenleu también de forma diaria con el servicio de las 22 horas. Se entiende que con los protocolos, ¿no?, con el distanciamiento entre butacas. Sí, por supuesto, eso lo venimos haciendo desde que iniciamos, el 80% de la capacidad total. Si es un pasajero que viaja solo, no tiene acompañante, a pesar de que sean asientos dobles, eso se sigue haciendo como en un principio. ¿Hay servicio arriba del micro? No, 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 lamentablemente todos los servicios están suspendidos, los que son de comida, alimentos y bebidas están suspendidos. ¿Sanitarios sí, no? Sí, sí, por supuesto, siempre con la responsabilidad del pasajero de higienizarse antes y después del uso de los sanitarios, ¿no? Respecto a los precios, seguramente la gente está desactualizada por todo el tiempo que pasó, ¿cuál es el valor de la tarifa? Y el valor actual siempre también es para poder ayudar al pasajero, estamos en 1.100 pesos hacia Bariloche y después, bueno, Bolsón 850, Puyén, que es el destino más cercano, 450, El Hoyo y Lago Pueblo están alrededor de 560, 590 pesos. Tratamos de mantener un precio no muy alto, bueno, justamente para que la gente pueda acceder al mismo servicio sin tener que dejar el sueldo entero. Gracias. 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 Gracias.